Ya lo he dicho en otras oportunidades, la exploración urbana se está convirtiendo en un trending de YouTube y también en una nueva y muy valiente forma de hacer horror, porque siempre es interesante ver cómo alguien se mete dentro de un lugar inhóspito, una fábrica abandonada, un hospital en ruinas, incluso una cueva. En un todo, pues, de lugares que además tienen la reputación de estar malditos. Y la efectividad terrorífica de estos videos no hace sino intensificarse cuando todo lo anterior dicho se hace de noche. Pero por favor no lo tomen como una incitación de mi parte a hacer videos así. Con el atractivo y potencial viene el peligro. Yo ya he mostrado videos de exploración urbana que, por uno u otro motivo, terminaron indeciblemente mal. Aquí y ahora, en el presente, te pido que te prepares porque estás por conocer otro ejemplo absolutamente terrorífico de ello. De hecho, lo que estás por ver probablemente te disuada de hacer esta clase de videos. El canal en YouTube titulado Tim, John, Ben, en honor a los tres amigos que lo fundaron, se dedica a subir variedad. Es, a todas vistas, un espacio que sirve más como anecdotario de estos amigos que para entretener a una audiencia. Ese es el enfoque. Pero cuando una noche se les ocurrió ir a una casa abandonada en las afueras del estado para hacer un video de exploración urbana. Pocos sabían que aquello no solo sería la primera y última vez que lo intentaran, sino además, el momento más aterrador de sus vidas. Y para uno de ellos, una experiencia traumática que puso un alto súbito al canal. Sí, cuando empezaron a grabar este video, no sabían lo que les esperaba. Por primera vez, verás las partes más importantes subtituladas al español. Pero si te quieres sentar a ver los nueve minutos completos que dura el video, que está en inglés, abajo en la descripción te voy a dejar un link. Agustón, el fin se doit ver los Firezy. Sí, ¿имся con elpool? No, no, no. como si la casa no fuera lo suficientemente inquietante como si la que los tres amigos eligieron para meterse dentro de ella no fuera un acto de imprudencia colosal pronto comienza a cristalizar la razón por la que todo aquello no fue en lo absoluto una buena idea bueno, es un poco creepy, ¿verdad? ssssss guys be quiet dude, that's nasty oh my gosh, dude come on, we gotta go down there okay, you guys want to go? you're going first okay, just go John, you want to go? yeah, I'll go dude, that's terrible that's terrible oh my god that smells really bad separate room what is this? dude, that smell is so bad what? 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 what is that? John, what is that? come on, let's go come on, let's go let's check this out come on, let's go let's check this out let's go let's go let's go let's go whoa dude yeah dude, you okay? dude, you okay? dude, you okay? dude, you okay, I mean it's not you okay, bro? hey guys, we got it we got to go we got to go we got to go 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 oh my god please okay you gotta go No solo el vómito parecía completamente real, sino además el miedo, el pavor de darse cuenta de que en aquel sótano no eran solo tres, eran cuatro. A saber, Ben, John, Tim y alguien o algo más. ¿Qué era aquello? ¿Quién hizo aquel ruido que obviamente se ocasionó con uno de los juguetes? En este caso, una especie de acordeón abandonado en aquel sótano. Y más importante aún, ¿qué produjo este gruñido? Es probable que jamás lo sepamos. Pero si revisas el canal de estos tres chicos, vas a ver que luego de esta horrorosa anécdota suscitada hace ya cinco años, no solo no volvieron a subir casi ningún video, sino que además, uno de ellos, Tim, a quien ves en pantalla, quedó severamente traumatizado por el incidente, como se puede apreciar por un par de videos extra conversando sobre esta anécdota que hicieron a petición del público. Ellos tienen un canal muy pequeño, pero este video pasó del boca a boca en redes sociales, en especial Reddit, y el caso se hizo moderadamente conocido. Una vez más, ¿estás seguro que quieres hacer exploración urbana en lugares que no conoces por la noche? Si la respuesta sigue siendo sí, entonces haz el favor de conseguirte a un buen amigo que te acompañe, o si es posible, a varios amigos. No embalde, solo imagínate que Tim hubiera estado solo. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook y siguiéndome a través de Twitter e Instagram para estar en contacto. Por favor, hazlo. Quiero leer tus ideas. Envío un agradecimiento muy grande a Marcelo Meade, ya que él fue la persona que me informó sobre la existencia de este material. La ambientación musical que has escuchado fue cortesía de Bransia. Por favor, visítalo. Sus trabajos son magníficos. Te habla Dodoros y te deseo buenas noches.